La única representante española en alterofilia se llama Loida Zabala. Es cacereña, tiene 25 años y ha conseguido el quinto puesto en la categoría de menos de 48 kilos, levantando 98. Un nuevo récord nacional. Me voy muy contenta y muy satisfecha porque es una buena marca lo que hice. Zabala no ha podido cumplir su sueño de ganar una medalla en Londres, pero se va satisfecha. Sabe que lo ha dado todo y es consciente que las mejores del mundo todavía están lejos de su alcance. Sobre todo de su referente, la campeona nigeriana Estero Yema, que ha logrado una nueva plusmarca mundial con 135 kilos. Loida sufrió a los 11 años una mielitis transversa, una infección en la médula espinal que paralizó sus piernas. Se empeñó en ser lo más independiente posible y empezó a levantar pesas. Me ha ayudado para sentirme bien por fuera y por dentro también, porque te hace despejar la mente y olvidarte de todo un poco. Considera que nada es imposible y piensa luchar junto a su entrenador para ser algún día campeona paralímpica.